Desde el inicio dijimos que España se coronaba campeón, por lo que venía haciendo. Claro, esta es una selección distinta, es una selección opal de que aquí es donde cabe aquel dicho que dice que para ser campeón pues tienes que ganarle a los grandes y el que se te ponga por encima. Y España lo hizo, España con buen fútbol incluso dejando fuera al anfitrión de esta competencia, Alemania, venga bien, que venía precedida, opal, de muchos elogios por lo que venían pasando la mayoría de sus jugadores, uno de ellos, Toni Kroos, que se debería de consagrar campeón en la Champions League con su equipo, el retiro y que también podría haberse retirado a la mejor manera con Alemania, pero no fue así. Esta selección demostró calidad desde un inicio desde que comenzó la competencia hace un mes en Berlín y ahí termina consagrándose ahora también campeón de la Eurocopa. Bueno, la verdad que esto deja bien claro que España está en un buen proceso, que el técnico Fuentes que entraba como quien dice, dándole el beneficio de la duda, pero que al final poco a poco fue conformando esa selección y que no solo ganaba, gustaba. O sea, una cosa es que tú metas el bus y quieras contrabantiar. Que sea más estratégico, pero no. Y la verdad que jugador por jugador, la selección española creo que hasta el que usted ni menos pensaba, sobresalió. Claro, claro que ha sido para la vida mucho el metismo antes de que esta competencia, por lo que venía pasando con España, que venía dando tumbo, pasó Luis Enrique por ahí, no ganó nada, pasaron otros seleccionados que tampoco, poco, nada pudieron hacer haber hecho. Y se hablaba de las dudas que tenían con De La Fuente, pero fíjense que hoy por hoy la mayoría de ellos lo conoce, este técnico De La Fuente, conoce por qué él viene trabajando con ellos desde las selecciones menores. Luis De La Fuente es el primer entrenador en ganar la Eurocopa U19, la Eurocopa U21. Imagino que le estaba diciendo, mire, la Liga de Naciones y ahora la Eurocopa. Mire cuántos torneos ha ganado Luis De La Fuente, dice, nos dio una demostración de lo que es creer en los jugadores idóneos para su modelo de juego. Da igual los nombres, lo importante es que sean funcionales para lo que él quiere plasmar en el campo. Muy bien dicho estas palabras. Oiga bien, demostró que es creer en los jugadores idóneos para un modelo de juego. Da igual, dije, que tenga cualquier nombre. Como nosotros acá nos pasamos, no, que si no es este nombre que vamos a quedar fuera. No, un trabajo se basa en esto que ha hecho Luis De La Fuente. Es más, hablábamos hoy en el programa de radio donde decíamos, jugadores como Morata, que ha trascendido... Y es que con otro técnico no lo hubiera llevado a la selección. No, porque Morata no es que ha trascendido tanto. No, 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 no. Estuvo en el Madrid, estuvo en la lluvia, ha estado... Y no es que ha andado, ¿sabes? Sí, pero en la selección le dan el café de Luis De La Fuente. ¿Dónde deja el peludito este lateral de izquierdo? Cucrela. Cucrela. Sí, exacto. Miren, un jugador de sus equipos no es otra cosa. Yo le decía, a nivel de equipo este jugador no me gusta. Deja mucho que desear. Pero en la selección hubo, miren, se convirtió en un jugador fundamental, es más, se dio el lujo de La Fuente de utilizarlo más adelantado. Sí, 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 sí. Porque tenía esa facilidad de ir y regresar. Y se entendía muy bien con este Dani Olmo, con el mismo Rodri. Sí, con Nico, con Nico. Que era por la banda, sí, correcto. Entonces esto te llama, oh vale, estos jugadores, el complemento que te dan también Nico William, Lamín Yamal, también jugadores jóvenes que la verdad hicieron lo que quisieron, fueron pieza fundamental. La verdad que todo el plantel de España, felicidades por este gran logro que les devolvió otra vez donde deben de estar. Porque España con aquel juego bonito, cuando la época de Iniesta, de Xavi Hernández, que ya se acabó, de un piqué, de un, qué sé yo, muchos jugadores, Iker Casillas, jugadores importantísimos que la verdad pasaron por la selección y se pensaba que ya no iban a poder lograr más. Pero hoy con esta generación de jugadores, cuidado con la selección española. Ahora queda claro que con este trabajo, este técnico agarra una cartera y yo creo que le van a dar una continuidad en España. Te pregunto, ahora yo te preguntaría, con este grupo de jugadores de España, podríamos pensar que será la campeona del próximo mundial. Bueno, tal vez no la campeona, pero sí, cuidado con esta España, porque me imagino que van a haber incursiones de otros jugadores. No sé si Morata irá a seguir en lo mismo, porque ya un Carvajal que ya está de salida, un Nacho que también no sabemos hablar. El mismo Navas. El mismo Navas, sí, hay jugadores que, pero sí, la mayoría de ellos van a estar ahí. Y esto te habla de que el trabajo va a ser igual, va a ser un trabajo serio, ¿por qué? Este técnico es serio. Ya vimos los logros que ha venido teniendo con la mayoría de ellos en selecciones menores. Entonces, solo vamos a esperar por ahí de que se vayan incursionando algunos otros nombres de jugadores que en su momento anden bien con sus equipos. Bueno, también ganó el récord del jugador más joven. Esta selección al tener a Yamal, que con 17 años se coronó campeón y de paso una asistencia en la final que provoca prácticamente... No es cualquiera, sí, no es cualquiera. Qué bárbaro la Miña Mal. Hoy estamos viendo imágenes de la celebración allá en Decibeles de la selección española en un llenazo. La verdad, la gente metida con ellos. Hablábamos a Morata, miramos que estaba hablando en nombre de todo el plantel de jugadores y decía, yo, yo dijo, dijo Morata, siempre lo pensé antes de que me convocaran, de que yo quería ganar esta copa y al final lo hemos logrado con esta generación de jugadores y alababa mucho el trabajo que venía haciendo con la Miña Mal. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial, no nos cambien.